En septiembre de 1933, no se había dado la luchamanía con la intensidad que se vive. La empresa Celar Triple A se ha caracterizado por llevar este espectáculo a diferentes puntos de nuestra República Mexicana. Fuimos a Monclova, Coahuila, para ver a un rudo que desde el nacimiento de la Triple A se ha significado por ser el rudo de la televisión. Jerry Strad es un hombre que capta simpatías, pero venía para enfrentarse a un gran luchador de la comarca lagunera. Hay que recordar que Stuka es un auténtico esteta, pero iríamos a Monclova, a la casa del Puma, para ver cómo se comportaba frente a uno de los mejores luchadores de nuestra nación. Esta es la historia. Bueno, y como referí, el guapo de la escena, el tirante. Enseguida el Puma Jerry Strad atacó, nada más dijiste, Stuka, y como si fuera un estornudo, dijo, saluda y te voy. Venga, y abajo, afuera de la plataforma, dándose sabroso. Aquí hay que no conozca Stuka, el señor ya se ha acodeado en luchas de apuestas con el Hijo del Santo, con el Perro Aguayo, y el Perro Aguayo le quitó la máscara en una lucha de las más difíciles que recuerda el Perro Aguayo. Para que usted se dé idea de que ese Stuka no es ningún advenedizo de los cuadriláteros. Se dieron entre la gente. Ya va regresando y aquí dice, ahorita vengo. Poqueto, ¿verdad? De aquí el saludo rudo del Puma. Le dijo una rubia que estaba por ahí. No te desesperes. No me quedo calvo. Y nos vamos a cenar. Aquí por lo pronto está empezando esta batalla el Puma. Bien, no resistió la tentación Stuka de esperarlo. Y el salto vertiginoso lo espera y ahora sí lo engancha. Pronóstico, Andrés. Bueno, pues ha empezado la batalla muy pareja, Arturo, hasta el momento. Nosotros creemos que, pues, Jerry Estrada tendrá que demostrar aquí en su casa de su capacidad. Ya muchos años como profesional. Este Stuka, que no mide tamaños, no mide nada. Aquí quiere hacer el gasto y lo que más desea es permanecer con la cabellera. Están sacando al Puma, Jerry Estrada. ¿Qué es lo que va a hacer? Este hombre solamente piensa las cosas, pero ahora sí se decide. Va a la tercera cuerda. Y aquí viene el vuelo, la plancha. Justamente en la esquina. Aquí puede ser el fin de la primera caída. Vamos a ver si lo aprovecha. El Puma, Jerry Estrada, pues, batalla bastante ahí para levantarse. Muy herido de la frente aparece el Puma. Pero ahí el Secon, muy inteligente, lo está subiendo al cuadrilátero. Así que no va a ser en esta ocasión. Aquí el golpe de derecha. Él se va al abordaje, el técnico y lo sabe. Para, pues, para lograr el triunfo, tiene que ir con todos estos instantes. Porque seguramente va a ser una batalla muy intensa. Sin duda alguna, y que estamos viviendo toda intensidad. ¿Qué manera de desnucarlo? Uno, dos, tres. Cuenta el maestro tirante, es el bienamado. Y el Puma de Monclova se levanta con la primera caída. Lucha en serio, que le duró poco el gusto a Estuca, porque arriesgó el todo por el todo. Cuando fue a la esquina, tuvo la capacidad el Puma, Jerry Estrada, para desnucarlo. Y con ello llevarse en el conteo final el triunfo en esta primera caída. Vaya manera, vamos a vivirlo nuevamente en la repetición, don Jesús Oñiga. Que motiva la caída, primera, y va a la cuenta en contra de Estuca. Ahí vamos a ver cómo le aplican esta desnucadora, una variante de la misma. Aprovecha perfectamente Jerry, el Puma Estrada, dos segundos. Y el tercero le caía como cubetada de agua fría. Estuca se cubría la cara, no sé si del dolor del castigo, sino también del dolor en el orgullo. Que es definitivamente doloroso para Estuca. Por Televisa, estamos llevando la emoción de la caravana. Tres veces estelar, Riesler. Tres veces estelar, Riesler. ¡Vamos a ver si aquí Jerry Estrada puede terminar su obra de arte! Ha empezado con el pie derecho, con gran velocidad. Sigue las acciones con un buen nivel y además muy rápidas. Aquí no ha parado Jerry Estrada. Ahora ya empieza a tomar las cosas con calma. Pero aquí se ve ya la maestría, mi querido Arturo, de llevar la lucha, pero como él quiere. Ahora la presión es doble para Estuca. Doble anímicamente. Aquí con una estaca le está poniendo un tirabuzón también. Vamos a ver. El tirabuzón y rápidamente parece que sí se rinde. ¡Caray! ¡Se rindió el Puma ayer y Estrada! Caracoles y recontra Cáspita. Más rápido que lo que se gasta la quincena un burócrata. Se está empotando la contienda. Bueno, esa era la forma que tenía que actuar. Lo sabía Zucca y así lo aplicó. Con toda la fuerza, echándole todas las ganas en este compromiso tan difícil. Vamos a verlo nuevamente para ustedes, amigos de Televisa. Precisamente cuando el Puma ayer y Estrada estaba más confiado y lo que se llevaba a la altura del cuello, esos codazos en los tensores, en la región de ese cuadrilátero de 36 metros. Lo enganchaba, lo volvía a hacer. Estaba rompiendo el ritmo al Puma ayer y Estrada y lo atrapaba con esta variante de tirabuzón. Y ahí estaba aplicándole el castigo definitivo para que el tirante tibiamente dudara un poquito. Y ahí levantado a los brazos por Televisa es la caravana Tricle. Bueno, pues ha sonado el silbatazo llamando a los luchadores a la tercera caída. Esta es la definitiva. Pero ahí muy inteligentemente va el Puma ayer y Estrada castigando a este Zucca. Ahí las patadas, el secón de Jerry Estrada lo detiene y eso lo aprovecha perfectamente. El secón puede ser ahí la gran diferencia en esta batalla. El hombre de experiencia. Ahora están proyectando al Puma ayer y Estrada. Rápidamente contesta el Zucca que va ahí tirándose un mortal en pleno, ahí en pleno. Pues ahí ahora con la silla le está dando, le está sonando en el público con todo. Vaya ahí la decisión. Pero también contesta el Puma ayer y Estrada que tiene el público. Es ayudado Arturo. Está impresionante esta lucha porque están arriesgando hasta entre la gente. Y el conteo es del tirante, es él en lo suyo. Y si no regresan los dos, estarán fuera. Aquí ambos quedarán como pocos de lonchería. Y además pasarán las navidades con bastante frío en la azotea. Ya regresan por lo menos hacia las afueras del encordado. Se fueron entre el público. El tirante los invita, los conmina. Conminar es amenazar. Y ciertamente los amenaza que os suben. Oh, adiós, mi cano. Ya está sangrando Estuca. Ya va por la revancha en el sillazo Jerry Estrada. Qué manera de impactarle la silla en el rostro a Estuca. Pero Estuca empezó la fiesta. Y nuevamente este Puma que perdió en triple manía en Aguascalientes de manera inculta. Ante Heavy Metal a Cabellera. En una cuarta caída que se sacó de la manga. Quién sabe quién. Y por lo pronto el tirante siendo testigo, cabezazo. Radicado desde hace tiempo en Saltillo Estuca. Ya sangrando. Decíamos, este hombre viene a arriesgar el todo por el todo. Sabe que llevarse una cabellera tan cotizada como la del Puma. Podría ser parte importante en el devenir de su carrera. Jesús Uñiga. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta tercera definitiva. Una para Estuca y una también para Jerry Estrada. El que sangra acrementemente es Estuca. Ahí está. Hay cuerdas de por medio. Vamos a ver si aplican el reglamento o no. Está interviniendo Rocco Valente. Y ahí tiene que hacerlo también Latin Lover. Porque la lucha de apuestas es entre el hombre natural de Monclova. El Puma Jerry Estrada. Y el regio Estuca. Que enoja Latin Lover y le reclama al tirante. Tirantes hay que poner atención en lo que está ocurriendo. El sangrante rostro de Estuca. Ahí lo tiene a su merced. Momento que tiene que aprovechar el Puma Jerry Estrada. Vamos al juego de cuerdas. La velocidad. Solo vamos a ver cómo lo castiga. Salida de bandera. Aprovecha perfectamente. Viene Estuca. Venga. Con todo. Es momento de jugárselo todo. Y viene con ese mortal hacia el frente. Y se pasa ligeramente hasta el público. Pero logra el objetivo. Castigar al Puma Jerry Estrada. Y mostrarle que de ninguna manera es presa fácil. No es cliente Estuca. Viene el conteo. Siete. Ocho. Tiene que regresar antes de los 20 segundos. O de otra manera como lo apuntaba Arturo Rivera. Andrés. Le quedarían los dos sin cabellera. Bueno pues vamos a esperar aquí. Con muchos problemas está regresando el técnico. Mientras tanto el Puma Jerry Estrada. Ya lo está esperando en el centro del cuadrilátero. Ahí todavía muy caballerosamente. Lo está ayudando. Y le dice. Ven. Te voy a invitar. Y aquí con ese suple. Se lo está llevando. Hay espaldas planas. Viene el conteo por parte del tirante. Solamente un segundo. Y Estuca se levanta. Nuevamente le vuelve a colocar las espaldas planas. Ahora dos segundos pero no son determinantes. Ahí ya muy cansados. Esta batalla ha sido rápida pero muy intensa. Ahora va al juego de cuerdas. Aquí está el castigo. Un tirabuzón. Va a ser difícil que se pueda salvar. Ahí esperando. Le pregunta el tirante si se rinde. Dice que no. Aguantando aquí el castigo. Lo prendió perfectamente Arturo. Y nos quedamos observando el rostro de Estuca del tirante de los Seconds. En fin. Pero sobre todo hay que seguir al tirante con ese. No, no. No, no. Porque él es el que está más cerca y escucha lo que dice el luchador. Y viene Estuca que se está salvando del castigo. Y la gente le aplaude. Hay un sector de la gente que simpatiza con el bando de los técnicos. Este roco valente en Seconds del Puma Jerry Estrada. Y ahora le devuelven. Le devuelven el castigo al Puma en verdaderos aprietos. Estaca y doble palanca. Estamos viendo como el Puma Jerry Estrada tiene las dificultades. No se rinde. Hay cuerdas de por medio. Es lo que dice el tirante. Así que Estuca tiene que salir. Abrió bastante el compás y en una colmillada el Puma Jerry Estrada está zafándose de un castigo. Pero en exceso doloroso. Está ahora en el juego de cuerdas. Vamos a verlo. Salta Estuca. Lo espera. Está muy bien el Puma Jerry Estrada. Dos y solamente dos. Qué bien lo esperó. Aquí el colmillo largo y retorcido del Puma de Monclova. Está para la enredadera. Se lo lleva. Y está el conteo del tirante. Uno. Dos. Y hay cuerdas. Hay cuerdas. Estuca pone en zona ya fuera de reglamento. Y viene Rocco Valente y le avienta el pie. El Latin Lover se aparece. Y vamos a ver. En los secos se están discutiendo. Uno. Dos. Y vuelve a ganar por el peso. Y ya se está enojando con el seco del tirante. Es que es un. Sangrante los dos luchadores. Jerry Estrada también por esta batalla tan bestial. Está sangrando también de la zona frontal. Y lo mismo Estuca. Están de alguna manera disminuidos físicamente. El orgullo es el que los hace ir hacia adelante. Viene en esta rana. Vamos a ver si la logra. Con mucho esfuerzo. Pero finalmente logra ponerle las espaldas sobre el tapiz. Dos segundos. Y alcanza a romper Estuca. Es verdaderamente emocionante lo que estamos viviendo. Ahí está el puente olímpico. El toque de espaldas y rompe el Puma. Jerry Estrada. Sacando fuerzas de flaqueza. Metiéndole todas las ganas. No es solamente una lucha de apuesta. Es una lucha por orgullo. El luchador que gana una cabellera. Gana ese reconocimiento. Y demuestra que es capaz. Más que el rival de enfrente. Dos segundos. Hay espaldas planas. Se alcanza a romper otra vez. Dramática. Dramática esta caída definitiva Andrés Maroña. Y además Jesús la supremacía. Porque si llegara a ganar el técnico Estuca. Pues va a subir hasta los cuernos de la luna. Y de ganar el Puma Jerry Estrada. Se mantendrá como siempre en los primeros planos. Aquí se perfila para volar. Arriba de la tercera cuerda con un mortal. ¡Vaya forma de caer! Ahí por el Puma Jerry Estrada. Cuidado porque cayó con la columna vertebral. Exactamente al filo. Pero está saliendo. He hecho un Puma. Ahí le da un cachetadón a Estuca con todo. Hace mucho tiempo que no veíamos así al Puma. Con esas ganas. Con ese coraje que siempre lo ha caracterizado. El público viviendo ya esta batalla de pie. Y no es para menos. Grandes emociones nos ha dejado. Aquí va Estuca a la tercera cuerda. Se perfila para volar. Y viene la plancha. Le está dando el tirante. Cuidado porque aquí puede perder la batalla. Se equivocó el técnico. Y esto lo puede pagar Arturo. ¡Qué genialidad del Puma Jerry Estrada! Cuando vio que venía su rival en pleno descenso. Se quita. Y el que se lleva es el tirante. La tilover pasándose de chistosito ahí con su pijama. Porque esto pues no ha acabado. Aquí le va a poner que el martinete o que... ¡Uf! El abrazo del oso invertido lo tenía. Y vamos a ver. Aquí se están empezando a voltear. Como para abajo le pone martinete. ¡Terrible! ¡Terrible martinete del Puma! Sobre Estuca de esta. Va a ser prácticamente imposible que se levante. El tirante se está haciendo la meme. Está noqueado. Vamos a ver. ¡Qué lucha! ¡Qué polémica! Y el centón todavía. Pueden contar hasta 148. Ya regresa el tirante. Es que no vio que hubo martinete. Va a regresarlo. Regresan los seconds. Ahí. ¡Dos! ¡Tres! ¡Se acabó! Ganó el Puma Jerry Estrada. Ciertamente de manera ilegal. Pero aprovechando las circunstancias. ¡El Puma! ¡El Puma! ¡El Puma! ¡El Puma Jerry Estrada! Bueno, pues ahí la gente. Algunos con el gesto descompuesto. Porque lo que ocurrió es injusto. No de ninguna manera debería levantar el brazo tan orgullosamente. Jerry, el Puma Estrada. Aplicando un castigo ilegal. Pero esa quizá para él era la única salida. La única manera de llegar a ganar. Esta lucha que se le estaba poniendo en serio difícil frente a Estuca. Cometió un error Estuca. Planchar al tirante en lugar del Puma Jerry Estrada. Y este aprovechó la oportunidad con esa experiencia, con ese colmillo. No podía menos que aprovecharla y ganar discutida o no. Bueno, esa es la historia para Estuca. La historia para el Puma Jerry Estrada, Andrés. Sí, mira. Tienen muchas razones en lo que están señalando. Aquí Estuca ya no se va a levantar. Ese martinete fue claro. Ahí le dio con todo el Puma Jerry Estrada. Muy lastimado. Aquí se ve. Aquí se ve exactamente la avena. Muy buena toma que nos manda nuestro señor productor. El señor Raúl Villarreal. Ahí lo sabe. Ahí su secón. Y es por eso que ya le está poniendo ahí una toalla a falta de collarín. Pero esta lesión puede traer consecuencias. Ojalá y me equivoque, pero fue con todo. La lucha vino, se gestó finalmente con la equivocación de Estuca cuando le cayó al tirante. Eso lo sabía el Puma Jerry Estrada. Lo demás lo aprovechó gracias a esa gran colmillada, a la experiencia que él tiene. Pero cuidado con ese hombre que está muy lastimado. Y no por eso le van a perdonar el pelo. Ahí está ya el Fígaro, el señor Rivera, Julio César Rivera, ya procediendo a lo que es su trabajo. Una lucha que quedará para la historia en este año de 1994 como un trabajo limpio. Pues durante casi toda la batalla porque finalmente lo que no tenía que hacer el Puma Jerry Estrada era el martinete. Así que le quita el buen sabor de esa lucha de 24 pilates que tuvimos la oportunidad de presenciar. Además de ser muy rápida, estuvo con la técnica bien aplicada. El Puma Jerry Estrada se la quería sacar y aquí lo está demostrando. Dicen que nadie es profeta en su tierra y el Puma así lo ha hecho. Por Televisa, lo estelar es triple A.